... Buenas noches, bienvenido a los informativos de la Televisión de Ferrol en este miércoles 18 de diciembre. El Ayuntamiento de Ferrol inicia el próximo 1 de enero el plazo para presentar solicitudes a la selección de personal... ...funcionario interino y laboral temporal que concluirá el 31 del mismo mes. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. Ángel Mato recibe a la filósofa y escritora Amalia Valcárcel. El libro de oro de la ciudad acoge su rúbrica. El buen hacer de Navantia en relación al hundimiento de la Fragata Noruega fabricada por el Grupo Naval en los Ascilleros de Ferrol... ...vuelve a estar en tela de juicio tras la publicación el pasado lunes de un nuevo informe sobre el accidente. El Ayuntamiento de Ferrol inicia el próximo 1 de enero el plazo para presentar las solicitudes... ...a la selección de personal funcionario interino y laboral temporal que concluirá el 31 del mismo mes. Esta tarde en el Ayuntamiento de Ferrol ha tenido lugar una recepción institucional... ...presidida por el alcalde Ángel Mato y por la consagrela de Mujer e Igualdad Cristina Prados. Recepción a la que ha asistido la escritora, filósofa y catedrática Amalia Valcárcel... ...que firmó en el Libro de Oro de la Ciudad, tras la recepción a Amalia Valcárcel... ...que es uno de los máximos exponentes del feminismo de la igualdad... ...y una de las mujeres más representativas del ideario feminista y progresista de nuestro país... ...pronunció una conferencia en el Teatro Jofre y al término firmó ejemplares de sus publicaciones... ...a todos aquellos que así lo desearon. Esta tarde el delegado territorial de la Xuntan a Coruña, Ovidio Rodeiro... ...mantuvo una reunión de trabajo con la Asociación de Vecinos de Ultramar... ...y con la Federación Roy Xhordo. En dicha reunión el delegado felicitó a ambas entidades por el trabajo realizado... ...de una forma totalmente desinteresada. Así lo expresó. Su trabajo es muy importante en cada barrio y por eso ayudarles a realizar su función... ...es uno de nuestros deberes más satisfactorios. El delegado también recogió sus demandas. Temas relacionados con el transporte y vivienda, entre otros. Y les informó de las ayudas existentes que desde la Consellería de la Presidencia... ...se pone a disposición de estas entidades para acometer obras o mejorar sus propios equipamientos. El representante del Gobierno Autonómico mostró así su compromiso... ...con uno de los pilares de la sociedad gallega. Las asociaciones vecinales. Que desarrollan actividades y ofrecen oportunidades al conjunto de la población. El buen hacer de Navantia en relación al hundimiento de la fragata noruega... ...fabricada por el Grupo Naval de los Astilleros de Ferrol... ...vuelve a estar en tela de juicio tras la publicación el pasado lunes de un nuevo informe sobre el accidente. Si bien las conclusiones de la investigación de la Comisión de Accidentes Marítimos de Noruega... ...descartaban un posible fallo en la construcción del buque... ...el nuevo documento no solo refuerza esa tesis... ...sino que además afirma que varios miembros de las Fuerzas Armadas del país... ...tenían constancia de la falla en el diseño del buque. Este nuevo informe fue elaborado por una compañía consultora por encargo del Gobierno noruego. El texto detalla que a través de entrevistas se pudo saber que algunos miembros del personal de defensa... ...sabían que podía haber problemas asociados con el pozo y la falta de integridad a prueba de agua... ...entre los habitáculos. Al parecer durante el accidente la tripulación trató de aislar ese foso... ...pero no pudo evitar que el agua entrase a través de él. Uno de los puntos en los que el informe hace especial hincapié es la filtración de agua a través de los ejes de la hélice... ...lo que habría inundado primero la caja de engranajes y de ahí el resto de las secciones. En este sentido el volumen de agua habría sido mucho mayor de lo inicialmente previsto. Por su parte el Ministerio de Defensa noruego no quiso adelantar conclusiones al respecto. El Ayuntamiento de Ferrol a través de la Concejalía de Bienestar Social que dirige Eva Martínez Montero... ...celebra en el día de hoy coincidiendo con el Día Internacional del Migrante... ...la primera jornada de migración y violencias en colaboración con la Asociación Migración Humana. Bajo el título El Rostro de la Ampleada del Hogar, la primera edición de esta iniciativa municipal... ...trata la problemática de estas trabajadoras. Martínez Montero inauguró la jornada y destacó que vivimos un aumento de racismo y xenofobia... ...y que este ayuntamiento debe ser ejemplo de tolerancia e integración. En este sentido señaló... Queremos que traten bien a nuestros familiares cuando emigran. Este equipo de gobierno quiere dar las mismas oportunidades a nuestros vecinos independientemente del lugar de origen. Por su parte Katia González de la Asociación Movilidad Humana agradeció a la Edil su implicación... ...para dar visibilidad al colectivo migratorio. La jornada de hoy es la primera de las acciones que la Concejalía de Bienestar Social lleva a cabo en este sentido. El Rostro de la Ampleada del Hogar Tras una semana en la zona de cruceros en la dársena de Cruzeiras se despeja el futuro del Blue Star. El armador del Quimiquero que encalló el pasado 22 de noviembre la costa aresana y Navantia... ...sellaron al fin el acuerdo para proceder a la reparación del buque en la factoría... ...que la compañía pública tiene en Ferrol. Segundo apuntan fuentes próximas a la negociación, las partes implicadas cerraban a irtar de los últimos flecos del acuerdo... y en paralelo arrancaban las tareas de comprobación de toda la documentación administrativa. Una vez culminen todos estos trámites, se espera que el quimiquero rescatado el martes día 10 de diciembre por los remolcadores traídos por la firma holandesa tome rumbo al astillo de la ciudad naval. En principio, la maniobra de traslado tendrá lugar mañana jueves. No trascendieron detalles como el tiempo de estancia del buque que navega con bandera de Malta en Navantia. Con todo, se trata de una reparación menor. En las dos revisiones oculares y submarinas efectuadas se detectaron daños estructurales en los tanques de lastre, la hélice y la sala de máquinas. Los aspirantes a la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento deberán presentar sus solicitudes entre el 1 y el 31 de enero. El reglamento y los modelos necesarios están disponibles en la sede electrónica municipal en el apartado Bolsa de Trabajo. El Ayuntamiento de Ferrol inicia el próximo 1 de enero el plazo para presentar solicitudes a la selección de personal, funcionario interino y laboral temporal, que concluirá el 31 del mismo mes. Para ser incluidos en las listas, los interesados deberán reunir los requisitos que para cada escala, subescala y clase o categoría se recogen en la normativa vigente. Junto con la instancia deberán presentar copia del DNI, copia de la titulación exigida para la categoría ofertada, copia de la acreditación del conocimiento de la lengua gallega según la categoría a la que se opte y, por último, un currículum junto con la documentación requerida de conformidad con el reglamento. Puesto que el actual reglamento deja sin efecto el anterior del año 2010, todas las personas que hubieran solicitado su inscripción en alguna categoría en años anteriores deberán acercar la documentación conforme al dispuesto en el nuevo documento. El nuevo reglamento y las categorías ofertadas se pueden consultar en el apartado de Bolsa de Trabajo de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ferrol. El aparcamiento disuasorio de Canido podría estar operativo la próxima primavera. La empresa adjudicataria de las obras está ultimando los trámites con la intención de iniciar en enero los trabajos que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto de construcción de un aparcamiento con capacidad para 165 plazas de coches, motos y bicicletas en una parcela de 3.549 m2 situadas entre las Calle Alegre y Rey Romalde es una herencia del anterior mandato. Las obras fueron adjudicadas por la Junta de Gobierno el pasado 2 de diciembre, con posterioridad el pasado día a día se resolvió la adjudicación del contrato de dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud de los trabajos. La intervención se centra en una parcela baldía y cubierta de maleza que está situada entre viviendas y por la que el Consejo ya viene abonando desde el año pasado un alquiler mensual de 900 euros y que tiene una vigencia de 10 años. El nuevo aparcamiento contará con dos accesos, uno por la Calle Alegre y otro por un callejón existente en la Calle Rey Romalde, por el que se habilitará la salida. Los trabajos previos que hay que acometer consisten en el desmontaje de un portón y la apertura de un hueco de entrada para los coches, el rebaje de la acera y el desbroce de la finca, la demolición de dos edificaciones ruinosas y la apertura de un acceso en el muro de piedra de la Calle Rey Romalde. El patrullero de altura Arnomendi vuelve a navegar tras los trabajos de mantenimiento en el astillero de Navantia Ferrol. La obra se prolongó durante un mes, después de que el buque dependiente del mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol entrara al dique número 5 a comienzos de noviembre, tras completar la campaña pesquera. Será precisamente esa tarea la que emprenda de nuevo durante el primer semestre del 2020. Según fuentes de la Armada, sus labores tarde-noche propios de vigilancia pesquera en coordinación con la Secretaría General de Pesca. Para eso el buque se pondrá a punto durante las próximas semanas. En cuanto a los trabajos realizados en el periodo de inmovilización, consistieron en mantenimientos rutinarios y pintados del casco. El Ayuntamiento nutre los comedores senior de más juegos de mesa. La concejal Eva Martínez destaca los beneficios de estos pasatiempos para el bienestar de los mayores y valora positivamente la campaña de promoción de las cinco instalaciones municipales que ejecuta la Concejalía. El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Concejalía de Bienestar Social que dirige Eva Martínez Montero, viene de entregar a los cinco comedores senior de la ciudad, Río Xubia, Caranza, Esteiro, Catabóis y Canido, numerosos juegos de mesa para los mayores que cada día acuden a comer a las instalaciones municipales. Se trata de una iniciativa municipal que busca mejorar el día a día de los usuarios de los comedores del Ayuntamiento y combatir la rutina y la soledad de nuestros vecinos, según explicó la edil responsable del bienestar social. Este tipo de pasatiempos puntualizados son beneficiosos para su estado de bienestar al tiempo que ejercita su memoria, atención y concentración. Entre las actividades que se desarrollan, de forma habitual en los comedores seniors, está el bingo social que tiene como objetivo generar beneficios para la salud física, mental y afectiva de los mayores. Hasta el 5 de enero, los niños que lo deseen podrán depositar sus cartas para los Reyes Magos en los buzones especiales para correos instalados en la oficina principal de Ferrol y en la oficina postal de Narón. Además de fomentar el espíritu navideño entre los más pequeños, esta iniciativa de la empresa postal tiene como objetivo incentivar la práctica de la escritura de los más pequeños de la casa. Además, los equipos de voluntarios de Correos Solidaridad tienen previsto acercarse a numerosos hospitales de España para recoger las cartas de manos de los niños ingresados. La Junta de Galicia anunció la apertura de un concurso público para promotores y cooperativas interesados en la construcción de viviendas protegidas en la ciudad de Ferrol, a Coruña, Lugo y Pontevedra. Se trata de 45.000 metros cuadrados de suelo residencial urbanizado que en el caso de Ferrol corresponde a las ocho parcelas ubicadas en el barrio del Bertón con una edificabilidad de 414 viviendas protegidas. La adjudicación de los terrenos podrá realizarse en régimen de compraventa o por primera vez en derecho de superficie, lo que supone el pago de un canon anual reducido por el uso del suelo. Así, las parcelas adjudicadas por este procedimiento se destinarán obligatoriamente a la construcción de viviendas protegidas para alquiler en régimen especial o de régimen general. Los interesados pueden acceder al pliego de las bases y la relación de las parcelas ofertadas a través de la página web de Xestur o en las oficinas de la empresa pública Casco. Los niños y niñas a partir de 4 años y sus familias son los destinatarios del taller participativo Vamos a Cantar la Navidad. La cita tendrá lugar este jueves en la Biblioteca Municipal y las personas interesadas en acudir podrán inscribirse hasta mañana a las 6 de la tarde a través del correo electrónico a.pita.narón.es Así lo explicó la concejal de enseñanza Mercedes Taibó, que recordó que las plazas se cubrirán por orden de inscripción y que es preciso facilitar en el citado correo electrónico el nombre de la actividad, el nombre y la edad del menor que acudirá y el nombre de la madre o el padre o persona que lo acompañe, así como una dirección electrónica y un teléfono de contacto. El taller dará comienzo a las 5 y media de la tarde y finalizará a las 8. En el año 2018, Taibó explicó que constará de tres partes, una de una hora de duración aproximadamente de un taller de cantos de Nadal y Reis y de construcción de instrumentos sonoros. La edil de enseñanza explicó que los cantos de Nochebuena, Ninobu y Reis son propios de la época de Nadal, de la tradición oral gallega, donde la gente se organizaba en cuadrillas e iba por las casas pidiendo el aguinaldo a sus vecinos y vecinas, cantando a cambio de este aguinaldo con el que al finalizar celebraban una pequeña fiesta, siendo ese mismo el objetivo del taller. Se recomienda acudir a esta actividad con ropa de abrigo y en caso de que los participantes lo tengan, acudan con algún instrumento musical. La Concejalía de Enseñanza y Bibliotecas organiza esta actividad a través del Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento, tratándose de una propuesta del programa PEGO de socialización de niñas y niños en gallego. El Ayuntamiento cumple con la atención a personas con dependencia y destina 2,1 millones de euros en el presupuesto 2020 a este área, según la Concejal de Acción Social. La Concejal de Acción Social, Catalina García, salió al paso de las declaraciones realizadas por los populares naroneses sobre el funcionamiento del servicio de ayuda en el hogar. La edil naronesa aseguró que el Ayuntamiento está cumpliendo la materia y le recordó al Edil Popular que en los presupuestos municipales del 2020 el Ayuntamiento destina una partida de 2,1 millones de euros a la atención de las personas que precisan de este servicio, 700.000 euros más que el año pasado, y precisó que en este año se realizaron 131 intervenciones de alta y ampliaciones de horario. García recalcó que el Ayuntamiento es el tramitador entre el usuario y la Junta de Galicia, siendo esta última Administración quien valore y decide el grado de dependencia de cada usuario o usuaria y saca un listado nuevo cada semana, de manera que una persona que esta semana está en el número 5 de la lista, puede la semana siguiente, por ejemplo, apuntó verse en el 10 sin que el Ayuntamiento pueda intervenir. Consideramos que desde el Ayuntamiento se están cumpliendo rigurosamente con los deberes de la Administración local, por lo que quiero agradecer el trabajo del funcionario de Bienestar para que las personas dependientes de Narón tengan la atención que les corresponde. García sugirió al Edil Popular que se dirija a la consellera o a la Dirección General para que se sienten con los ayuntamientos en la búsqueda de mejorar este servicio que nos consta que es un problema de toda Galicia. La Edil Narón se instó al Popular a demandar al Asunto un compromiso para que todas las personas de grado 1 y 2 con menos nivel de dependencia que están en la lista de espera reciban directamente esta ayuda que da la Asunto a los ayuntamientos en tanto no se pueda hacer efectiva la prestación por las empresas adjudicatarias del servicio. El Gobierno local de Narón solicitó el pasado mes de octubre una entrevista con la consellera de Política Social, Fabiola García, que debido a la carga de la agenda de la consellera derivaron la reunión a la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, a donde se desplazarán precisamente este viernes la alcaldesa María Ferreiro y Catalina García. El Plan Único de la Diputación financia las obras de reparación de la cubierta de la Biblioteca Municipal de Hortigueira. Salen a licitación las obras que supondrán una inversión de 40.000 euros para eliminar las filtraciones de agua existentes en el alo oeste de este edificio modernista. El Plan Único de la Diputación de Acoruña invertirá 40.000 euros en las obras de reparación de la cubierta de la Biblioteca Municipal Juan Fernández de la Torre de Hortigueira. Las obras acaban de salir a licitación en la plataforma de contratación del Estado financiadas al 100% por la Diputación, con el objetivo de recuperar parte de la cubierta de este hermoso edificio modernista. La estructura se encuentra deteriorada por las continuas filtraciones de agua debido, entre otras cuestiones, al mal estado de las bajantes. El proyecto, en una primera fase de intervención, mejorará la habitabilidad del inmueble, actuará en el alo oeste del edificio y consistirá en desmontar completamente las tejas de la cubierta, los canalones y las bajantes de pluviales en mal estado, que se renovarán con otras de zinc, como eran originalmente. También se cambiarán las vigas, cerchas y otros elementos de madera dañados por otros nuevos del mismo material y se colocará una nueva cubierta de teja. En la entrada principal se pintará y se desmontará el falso techo existente y se sustituirá por uno nuevo. Las bajas presiones continuarán en el Atlántico Norte cogiendo a Galicia en su radio de acción. De este modo, los cielos continuarán muy achubascados con lluvias más frecuentes e intensas en la mitad sur de la comunidad, localmente tormentosas. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, pero las máximas descenderán, por lo que habrá escasa oscilación térmica. Los vientos soplarán fuertes del sudoeste. En cuanto a ferrol, se espera para este jueves una alternancia de cielos muy achubascados con momentos con nubes y claros. Habrá precipitaciones a lo largo de toda la semana. En cuanto a las temperaturas, tarde-noche altas para este jueves, con mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas que descenderán ligeramente. Viento fuerte del sur el jueves por la mañana. En cuanto al estado de la calidad del aire, se mantendrá bueno en términos generales. Ángel Mato recibe a la filósofa y escritora Amalia Valcárcel. El libro de oro de la ciudad acoge su rúbrica. El buen hacer de Navantia en relación al undimito de la fragata noruega fabricada por el Grupo Naval en los Ascilleros de Ferrol vuelve a estar en tela de juicio tras la publicación el pasado lunes de un nuevo informe sobre el accidente. El Ayuntamiento de Ferrol inicia el próximo 1 de enero el plazo para presentar las solicitudes a la Selección de Personal Funcionario Interior y Laboral Temporal que concluirá el 31 del mismo mes. El Ayuntamiento de la ciudad acoge su rúbrica. ¡Gracias!